O sea, yo sabía que tenían, o sea, que tenían novia Yo hace como dos, tres meses Que yo empecé a poder Chocar con él ¿Por qué la callas? Deja que hable, deja que hable Ni quien quiera ser tu amiga, por alguna es la ex Pues por algo te están engañando ¡Mirá! ¡Adiós al canal! Y como están viendo Sí, cracks, sí Mi novia conoce a mi exnovia El día de hoy puedo yo explotar Puede explotar mi canal, puede explotar mi vida Puede explotar ¡Todo! Pero bueno, cracks, como están viendo Sí, ese ya es el título, es verdadero Hoy lo va a conocer, va a ser por videollamada Pero, hay algo que tengo que decir Es una broma para Pau Al final del video van a ver por qué es broma para ella Y cómo es la broma Y por qué al final va a estar todo explicado El por qué es una broma para ella Ahorita no voy a explicar nada de la broma Van a ver el video, se van a dar cuenta por qué Y cómo va a ser la broma hacia ella O sea, ella va a pensar que es mi exnovia Pero en realidad es otra cosa ¡No mames! Así que, crey, si les gusta este tipo de video Tienen que dejar su like a todo el mundo Vamos a llegar a una meta de likes muy alta Suscríbete a todo el mundo Si tú no estás suscrito, tienes que suscribirte a cracks Porque me apoyeras un montón Y si ya estás suscrito, activa la campanita Porque he visto que mi video Casi del 60% no está suscrito el que lo ve ¿Cómo puede ser posible, crack? Nomás se baja Suscríbete Y ya me apoyaría, bro Por si te gustó el video Y si no te gustó, como que ya también, wey Ah, no más, sí, cierto Pero bueno, crack, lo dejo con esta broma Está muy, muy épica Y pues nada Vamos con la broma a ver cómo quedó No sé qué, qué, cómo va a suceder Y cómo va a ser exactamente Pero ahorita lo van a ver ustedes ¡SOPRES! ¿Te vas a acabar? Pues sí Aquí está Pues de la plancha me cagó Ya cámame Ay, mirate, pues ya sabes que me traigo ¿Ya está mal? ¿Qué? Déjame Un segundo después Pues sí ¿Qué es la catana? ¿Quién te marca? ¿Por qué te marca Erika? ¿Por qué te está hablando de tu novia, José? O sea, que es que me estoy riendo de que... No, yo no sé ¿Por qué te está marcando y luego por la idea de llamada? ¿Bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Con quién es tu novia? Ah, ya, aparte No es nada No tan rápido, Rodolfo ¿Cómo que no es nada? ¿Por qué se dice? ¿Por qué la callas? Yo sé quién es ella, José Ay, ya, 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 ya ¿Marca? No, no, no ¿Por qué te marca? ¡Shh! Marley ¿Por qué la callas? Yo sé quién es Erika, José Pero no tiene nada de malo Yo no la marqué ¿Y por qué ella te está marcando? Yo qué voy a saber ¿Pero por qué le contestas? ¿Tú me dijiste, contesta? Ay, yo me metí ¿Con quién estás? Ya ¿Por qué me lo avientas? Ah, feo ¿Qué es lo mismo? Me dijiste que después se las muere ¿Por qué está escondida? Se está... Lo estoy viendo por allá ¿Por qué está escondida? No está escondida Se ve por el espejo de allá No está escondida ¡No te veo, güey! ¿Por qué sí está ahí? ¿Por qué sí está hablando con ella? A ver, pasame No estoy hablando con ella No estoy hablando con ella No estoy hablando con... Tampoco estoy hablando ¿Estoy hablando contigo? Pues él lo tiene ¿Por qué está preocupada? ¿Preocupada por qué? Porque se estén locando tú Habla con ella Oye ¿Y tú qué? O sea, ¿por qué le hablas a mi novio? ¿Por qué con tanta confianza De hablarle por videollamada? Yo no sé ¿Qué te llamas a mi novio? Está diciendo que... José, llevamos un año y medio ¿Cómo que no sabía? Es que chale, tú eres un lindo, güey O sea, sí sabía, pero... Pensé que ya no... No sé qué estás diciendo ¿Cómo que no sabes? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué tú me dijiste? No es cierto Le está entrando en delirio Ya, amor No, ¿por qué? ¿Mi luz es amor? O sea... ¿Y ella dice que no tenía novia? Pregúntale bien A lo mejor está diciendo pura tontería Pregúntale bien A ver... No entiendo ¿Por qué la callas? ¿Por qué no puedes...? No, no, no ¿Qué no quieres que diga? ¿Qué no quieres que diga? No, no, madre, pero no ¿Por qué la estás cayendo? Pues hazla corriendo tú A ver, pásalela Pásala, pásala, por favor ¿Eh? Yo no quiero hablar con ella Yo no quiero hablar con ella ¿Y por qué te escondes? ¿Por qué no me haces tu cara? ¿Por qué no quiero? ¿Qué vergüenza? Pues sí, vergüenza Lo que están haciendo ustedes dos ¿Qué estamos haciendo? Pues, ¿por qué te marca? Porque ella dice que... No, no, yo estoy bien A lo mejor tú eres la que estás mal No sé ¿Ves? No lo sé Eso se me hace sospechoso ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cómo está eso? Pues, si estás hablando con él Si platican o algo de percibo Deberías de saber cuánto, ¿no? Llevamos ya un año y medio O sea, yo sabía que tenía... O sea, que tenía novio Pero, según yo, hace como dos, tres meses Que yo empecé a volver a platicar con él ¿Por qué la callas? Deja que hable, deja que hable Cállate tú, porquería Dos, tres meses que estamos hablando No es cierto No es cierto ¿Por qué estás diciendo eso? A ver Es que no sé No, no, no Ahora resulta que soy mentirosa yo de los dos ¿Quién es el que está mintiendo? ¿Alguien está mintiendo? O sea, ¿cómo? Enséñale las conversaciones No, no, no A ver Es cierto Es la primera vez que hablamos No, ni merda ¿Me marcó? Le contesté porque la mujer era urgente ¿Y yo nunca hablaba con ella? O sea, que te importaría mucho Si le urgía algo No Pero es raro que alguien te marque por videollamada, ¿no? ¿Y por qué me callaste? Ah, resulta que las dos contra mí Pues hazte responsable Tú ya me quieres Pregúntale bien No ha dicho nada ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo? ¿Vay o qué? Yo no sé nada ¿Y vos querés hablar tú con ella? Dos mil años más tarde ¿Le seguro quiere que tú y nos peleemos? Pues da la cara mínimo Da la cara tú En persona, si quieres Yo lucho por lo mío Cállate los hijos No es cierto Nunca hemos hablado Ya, bien Hazte para allá Ya, ya, ya Sí, sí, sí No, no Ya, ya ¿Estás diciendo pura tontería? ¿Nunca hablado con ella? Está diciendo que va a luchar por ti No sé qué, o sea Pues a lo mejor nomás quiere que peleemos A lo mejor ella me extraña Y tú estás todo así ¿En serio? Ella, yo no Eso es verdad ¿Mártalo otra vez? ¿Para qué? ¿Mártalo otra vez? ¿Yo? Sí ¿Yo para qué le voy a marcar si ella marcó de loca? ¿Y tú por qué le contestaste? Porque dije a lo mejor es algo urgente Pero está diciendo pura tontería Sí, sí Ay, tú exagerada Yo hablando con él Cuando le crees más a ella Ay Tanta confianza le tienes que Confianza de qué Ay, sí, déjame le contesto No voy a comer a ver Está pasando algo ¿Y por qué le crees todo lo que dice ella? Y no lo mío ¿Y por qué debería de creerte a ti si ella te marcó a ti? Pero ¿Empezó más a andar? No, yo no fui nada Márcale, ándale No, no quiero marcar No, márcale Márcale Pregúntale bien Pregúntale bien Ándale, ahora márcale tú Pregúntale bien las cosas Pregúntale bien Estás diciendo puro pedo, ¿verdad? Pregúntale A ver si contesta Ya no contesta ¿Ves? ¿Era puro rollo? Ay, pero es que yo también ya te conozco como eres ¿Qué? Susan, ni siquiera me dejaste acabar mis cosas Que me conoces como soy Déjate de tonterías Mierda Un segundo después Ves, ¿no? Esa puro rollo Me vienes a mí a hablar Que ya me conoces mentirosa Uy, me da mucho coraje ¿Cómo me haces eso? ¿Qué? Ahorita vas a ver Dos mil años más tarde Ya vamos a marcar, ándale 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 Ahora sí ¿Qué le querés decir? Pues que ya me des la cara mínimo Y que me digas la verdad ¿En serio? No voy a soportar que me estés tratando así ¿A quién le dices, Bajos? Tú o a mí Yo no te estoy haciendo nada Que me dijo que yo era primero que... Y sigue Ay, ya, rata, ya Es un complot Es broma tuya, ¿verdad? Ah, perdón, carnal Es Bajos, hombre Discúlpame ¿Cómo que broma mía? ¿Pero por qué te has dicho eso Si nunca he hablado con ella? Nunca he hablado con ella O sea, era tu hija Y nunca le hablaste A ver, la fea ¿De qué está contigo? Ella está diciendo otra cosa ¿Qué mentirosa? ¿Y por qué? ¿Cómo sé yo que tú no me estás mintiendo? ¿A quién le dices mentirosa? Dile la verdad Porque tú te haces nomás una broma Para que te venimos ahí y yo, ¿verdad? Ay, sí, sí ¿Quieres que te mande las conversaciones? Déjate, déjate ¿Quién quiere ser tu amiga? Por algo eres la ex Por algo eres la ex Pues por algo te están engañando Esto se va a poner feo ¿Qué mentirosa? Josué Josué ¿Y cómo permites que me hable así? Porque ella está fingiendo De seguro ¿Pero cómo permites que me hable así? Ni siquiera estamos seguros Si es ella Ni siquiera te ha mostrado la cara Ni siquiera yo se nomás Tiene el pelo igual Ah, ok, ok Pues ya le dije Que me dé la cara El único que quiero O que me diga la verdad Cállate Cállate A ti ni te estoy hablando ¿Quieres que te muestre mi cara? Si tantas pinches ganas ¿Quieres que te la muestre? Pues ya estuvieras Yo ya te dije un chorre de veces Ahí vuelve todo ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Valdon, ¿qué haces aquí? Se mamó Se mamó la señora Se mamó Eh, no Deja de darle hacia mi novia Ya, hay mucho Es que ella es muy bella por dentro Pues por siempre ¿Ves? ¿Ya te mostró la cara? ¿Y largo? Bueno, ya Porque es que sabes El principio que te ha engañado con Valdon ¿De verdad? O sea, es una confesión O sea, todo esto fue de que Un circo puede decirme Que si andabas con Valdon ¿Verdad? Que desde hace dos, tres meses Valdon piensa que no somos novios ¿Por qué crees que comamos Files toda la noche? ¿Ya? Toda, toda ¿Qué haces mi amor? Digo, Valdon Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Haz más 25 mil likes Se las enfrento en persona ¿Qué dices tú? Digo, Valdon ¿Está bien? Va ¿Está bien? Va Vamos a ver quién es mejor Bye, chiquilla Digo Es que me acostumbro Bye, Valdon Digo, chiquilla Digo Digo ¿Cómo se la puede creer? Pues que, literalmente No conoces La voz de ella Entonces ya puedes decir Pues si es y así Entonces tú Y épica gracias Ya saben 25 mil likes Y se enfrentan en persona Y pues nada Épica broma Adiós Digo, chiquilla Digo, chiquilla